Comenzamos con el Trotamundos Político, con Fabricio Lorusso, gracias por venir, Fabricio, como cada semana. Fabricio, pues, hay mecanismos internacionales que supuestamente son de cooperación, ¿no? Digo, tienen una actitud quizás en primera instancia noble, pero a veces los mecanismos fallan, ¿no? Y a veces es donde se desatan escándalos como el de Oxfam en Inglaterra. Vaya asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, a veces fallan los mecanismos de la cooperación internacional, que es todo, digamos, se basa en las llamadas multinacionales de la solidaridad, ¿no? Que son prácticamente casi como empresas transnacionales enormes, que conocemos en todo el mundo, dedicadas ya sea a la defensa de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnesty, o bien a asuntos de pobreza, de desarrollo, etcétera, como Oxfam, que es de Inglaterra, ¿no? Sí. Y luego están las personas también, dentro de los mecanismos que pueden gustarnos o no, que podemos analizar como incluso politólogos, ¿no? Internacionalistas, estudiosos de eso. Dentro del mecanismo luego también hay fallas en mecanismos de control, etcétera. En personas, porque pues el caso efectivamente de los últimos días es el escándalo de abusos sexuales, prostitución dentro de Oxfam, ¿no? Que lo recuerdo, es una organización que está presente en decenas de países del sur del mundo, diríamos. Hasta en México, pues casi toda América Latina, África, Asia, está en España también, está con proyectos de cooperación. Y entonces, pues el caso que explotó ahí es viejo ya, nada más que solo ahora con un reportaje del Times podemos saber algo más. Y la denuncia llegó a ser pública. Sí. Y se metió ya el gobierno de Reino Unido para ver si ya le quita fondos, porque varias organizaciones grandes como Oxfam reciben parte de su presupuesto, casi la mitad en el caso de Oxfam, de gobiernos, entidades públicas alrededor del mundo. Pues si Inglaterra tiene ahí 32 millones de libras esterlinas, por ejemplo, que da de presupuesto a Oxfam para que operen el resto del mundo. Y hubo, pues, abusos sexuales y contra menores posiblemente, pero en general un giro de prostitución en Haití. Sí, sobre todo después del sismo, pero parece que incluso el año anterior, de 2009 a 2012, recordemos un terremoto asolador el 11, el 12 de enero de 2010, casi 300 mil víctimas, etc. Entonces, una situación casi de posguerra en Haití. Y, pues, llegan muchas ONGs de todo el mundo. Y Oxfam ya estaba presente, pues, sigue en su obra, pues, pero hubo un giro de prostitución, ¿no? Entonces, en particular hay un funcionario que fue acusado y otros más. Pero el problema no es nada más el giro de prostitución con jóvenes haitianas ahí. El hecho de que se encubrió después, que los jefes nada más lo movieron de lugar, salió de la organización, pero no pasó a mayores consecuencias. Incluso hubiera tenido consecuencias penales en el mismo país o de nivel internacional por lo de la organización. Entonces, para no quemarse, lo ocultaron unos años, pero ahora vuelve a salir con reportajes, pues, de buen periodismo. Como yo digo, de denuncia, ya empezaron a salir también ya otros testigos, la ex jefa de seguridad, por ejemplo, pues, atestiguando, pues, en contra de algunos funcionarios. Y surge también esta información de último momento. Bueno, ya, ya no es de último momento. Último momento aquí en México, pero en el país publica ya la detención del presidente de Oxfam, por ejemplo, Juan Alberto Fuentes Knight, quien fue detenido ayer junto con... Porque es Oxfam, Guatemala. Oxfam, Guatemala, así es. Por corrupción o algo así. Que detienen también al expresidente Álvaro Colón. Sí. Entonces, habla más o menos, no solamente de pecados de omisión. O sea, ya hay una red de complicidades. Y este tipo de circunstancias, Fabricio, suelen impactar en varios frentes. Suelen impactar porque en organismos de cooperación confluyen tanto dinero público como dinero de organizaciones no gubernamentales. Y cuando se destapa regularmente algo así, digo, el tema tiende a explotar por varios frentes, ¿no? Sí, un poco como vimos en otro contexto con el Me Too, yo también, de las mujeres, pues, en el mundo del espectáculo, de la farándula de actores y actrices en Estados Unidos con relaciones de poder ahí. Luego, pues, rebota Francia. En Italia también hubo expresiones. Se genera un debate, pues, en las organizaciones humanitarias o de cooperación internacional también, ¿no? Son todos ambientes, pues, en donde hay grandes asimetrías, puede haber problemáticas personales de los funcionarios, pero también estructurales de la organización misma que no impulsa mecanismos de control y sanción adecuados. Entonces, pues, ahorita jefe de Oxfam en Guatemala, pues, estaba... Y ahí tenía ciertas acusaciones por otras cuestiones, pero, pues, ya dimitió la subdirectora, digamos, la vicepresidenta en Inglaterra, ahí que es Penny Lawrence, y se está viendo si Mark Goldring, que es el presidente general de Oxfam, también va a dimitir con tal de salvar el presupuesto que le van a asignar del gobierno, ¿no? También la idea es dimitir, pero no puede quedar solo con eso. Tendría que, pues, conducirse ahí ya una investigación con las consecuencias que tuviera. O sea, el efecto dominó que aplica, pues, en este tipo de... Y éticamente, pues, se está viendo muy mal, claramente, porque estamos hablando de una situación de gran asimetría, pues, de ética en su trabajo, que es muy grave. Recordemos que también Haití explotó otro caso enorme que también no se ha sancionado como tal, que es el de la epidemia de cólera. Además de los casos de prostitución también que se dan con las misiones de la ONU, de Naciones Unidas, como la MINUSTA, que ya se cerró, ya cambió nombre, etcétera, pero por más de 10 años estuvo dominando, digamos así, en tareas de seguridad en la isla. Entonces, misiones, los cascos azules, además los cascos azules nepaleses, que luego llegan de todos los países y no saben nada de a dónde llegan. O sea, llegan a Haití, donde no se habla propiamente francés, se habla el criollo haitiano, llegan completamente fuera de contexto. Entonces, pues, cometen cierto tipo de abusos, violaciones a derechos humanos también, pues, al final son fuerzas militares, castrense internacionales. Y ahí, pues, el brote de cólera que ha hecho unas 10 mil víctimas en pocos años, pues, ya está demostrado que surgió de desechos provocados por el contingente nepalés de la ONU. Entonces, pues, son países que están en el desamparo total, casi sin Estado, y frente a eso, pues, hay estas situaciones, ya sea de ONGs. La llaman la República de las ONGs por eso, también porque hay más de 10 mil ONGs cubriendo pedacitos de lo que debería encargarse el Estado mismo o los ciudadanos. Cubriendo los espacios. Y conquistando también espacios en ese sentido, presupuestos para sí mismo, pero no propiamente para la población local. Tan solo un poco para dimensionar lo que mencionabas de los casos de abuso sexual, estoy viendo por aquí un artículo de EFE, por ejemplo, Oxfam registró 87 casos el año pasado, Save the Children's 31, de los cuales 10 fueron puestos en conocimiento de la policía, las autoridades civiles, y la organización Christian Aid registró dos incidentes. Son trabajadores, vamos, se están acusando a trabajadores de Oxfam y de estas organizaciones. Es realmente una cloaca, ¿no? Sí, sí. En el sentido estricto de la diversidad de casos que se están dando a conocer y le asumas el caso de Guatemala, que ya es de corrupción. Este, bueno, pues entonces... Es que, digamos, yo creo que pasan muchísimas organizaciones en sí, no hay que ir tan lejos. Claro, claro, claro. Y todo eso, o sea, no quiere decir que todo el trabajo que realicen sea de por sí malo, pero bueno, son parte de instituciones más grandes que trabajan al lado de muchos gobiernos. En lo bueno y en lo malo, diría yo, así ahora como crítica de eso, sobre todo el caso de Haití es emblemático, se llamaba la ayuda selectiva, era un poco la metáfora. O sea, llegaron 11 mil millones de dólares para la isla, muy pocos ya fueron desembolsados realmente y utilizados de la cooperación internacional y una buena atajada de estos llegaban a organizaciones globales como Save the Children, Oxfam, también Médicos Sin Fronteras, muchas más, además de organizaciones gubernamentales, también las no gubernamentales, y respondían a sus propias lógicas en el territorio al cual llegan. Entonces, dentro de eso, pues, hacen el bien, en parte, por otro lado, van aceitando mecanismos de poder internacional, por ejemplo, de potencias como Estados Unidos, Francia, Canadá, hasta el mismo Brasil, presentes en territorios como el Caribe, etc., con sus misiones que son más políticas que de ayuda, y realmente en decenas de años de ayuda humanitaria, pues, Haití no ha salido de ser el último país de América Latina en pobreza, etc., entonces, pues, hay que cuestionarse. Ya tiene muchos años en esa crisis, muchos años. Hay que cuestionarse, sí, sí, sí. Y es más un negocio para seguir ahí que para ayudar al pueblo haitiano, no a empoderarse. Cuando las carencias se vuelven redituables para algunos, Fabricio, a Italia, en Italia, todavía siguen las embestidas anti-inmigrantes, están teniendo finalmente auge los partidos de corte neofascista, ¿no? Sí, 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 estamos en plena campaña electoral para las parlamentarias, que luego van a renovar gobierno también, el 4 de marzo, y cualquier caso se instrumentaliza por parte del mundo político, ¿no? Y entonces, pues, ahora hubo algo importante. El 30 de enero fue asesinada una mujer en una pequeña ciudad del centro del país que se llama Macherata, Pamela Mastropieto, 18 años, romana, y se acusaron y están, digamos, bajo custodia unos migrantes nigerianos. Entonces, digamos que se desató una ola racista en contra de ellos, en ese sentido, en todo el país, pero sobre todo instrumentalizada ahora por los partidos de centro-derecha y partidos neofascistas propiamente, como Casa Pound, Forza Nuova, pero también por Berlusconi, por la Liga Norte, por los personajes ya más renombrados ahí. La vieja práctica de tomar un caso concreto como bandera para defensar a todo el sector poblacional. Entonces, además, hubo una reacción, o sea, se ensalzaron algunos ánimos y, pues, un militante de la Liga Norte, por motivos políticos y raciales, así declarados, fue a atacar en el centro de la ciudad a unos migrantes también de África, disparó y este es el primer atentado terrorista neofascista y xenófobo en el país en muchos años. Entonces, es un caso, no mató a nadie, pero por su puntería no estaba muy buena, dijeron, pero el punto es que llegó en coche, disparó, parecía un atentador, como hemos visto en otros lados, que luego toda la culpa de los atentados o del terrorismo sería de ISIS o de los musulmanes, pues aquí está un italiano atacando a extranjeros en el país y, pues, fue detenido, se llama Luca Triani, y entonces desató, ahora sí, una reacción antifascista, porque, pues, así se declaró fascista, etcétera, y xenófobo, y quiso, quiso vengar a la muchacha. Entonces, pues, está empezando a generarse algo que no se veía, y entonces hubo una manifestación muy fuerte, 20.000 personas en ese pequeño pueblo llegaron de todo el país, manifestaciones antifascistas de diferentes expresiones de izquierda, pero ciudadanas también, digamos, no de partido, y en todo el país hubo decenas más de manifestaciones, entonces sí hay una reacción fuerte, popular también, frente a estos movimientos que son básicamente antidemocráticos, porque sí hay partiditos y partidos chiquitos que están creciendo mucho y que quieren entrar en el parlamento de extrema derecha, que también se suman, pues, ahí al caso, ¿no? Y, bueno, entonces, hay atentado terrorista, situación de campaña electoral problemática, pero la cosa curiosa es que en Italia, estos últimos dos años, 17 y 2016, fueron los mejores en términos de, digamos, de resolución de problemas de delincuencia. O sea, bajó la delincuencia. Bajó la delincuencia, fueron los años mejores en términos de seguridad, es decir, menos homicidios, o sea, estamos con una tasa de homicidios del 0.6, cada 100 mil habitantes, para la proporción en México es 22, Colombia es 30 y tantos, Venezuela es 45, 50, ahí es 0.5, la tasa de homicidios, digamos así, son pocos, algunos centenares de homicidios sobre 60 millones de habitantes, hay menos robos, prácticamente no hay secuestros, estamos en la época de mayor seguridad, no económica, porque sí hay más pobreza, pero en sí, es una época relativamente tranquila, y no hubo ninguna invasión de migrantes, ni mucho mayor ni menor que los años anteriores. Pero los migrantes van a donde hay un auge económico. Sí, normalmente pasan por Italia, claro, hay más desembarques, pero sigue siendo un país con una población migrante mediana, respecto de, por ejemplo, Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros países, no hay comparación en el número de migrantes residentes o de clandestinos incluso. Entonces es una emergencia totalmente creada, que se da por una inseguridad que es mayor, que es laboral, es económica, es mediática. Entonces ese es el fenómeno curioso, la gran diferencia. No, paradoja completamente, porque uno pensaría que con mayor pobreza incrementa la delincuencia. Digo, ese fenómeno, digamos, se ve más claro en Latinoamérica, pero en Italia es paradójico. Se está manteniendo, de cierta manera, el tejido social, hay los aparatos de control, digamos así, o policíaco, está funcionando de alguna manera, y no necesariamente hay esa relación inmediata, pobreza, si hay un aumento de la pobreza relativa, etcétera, pero se le achaca todo. La causa son los migrantes de esta pobreza, en lugar de criticar, no sé, la caída de los salarios, por ejemplo. De llamar muchísimo la atención lo que pasa en Italia. Pero en Medio Oriente, Fabricio, en Medio Oriente también las cosas están muy tensas. Bueno, han estado muy tensas siempre, pero en esta ocasión... Sí, no hay momento de tranquilidad. Hay un fenómeno también peculiar. Es que se siguen abriendo frentes en Siria, aquí los hemos comentado. Sí, sí, sí. Norte de Siria, Turquía contra los kurdos, pues está empezando una especie de genocidio ahí. No digo, todavía puedo estar un poco tímido en decir esa palabra, pero pues es con motivos de, básicamente, ya Turquía está atacando a un pueblo en sí. ¿Con qué fíjese? Independientemente de que los tache ella, como país, y Erdogan como presidente de terroristas, cosas así. Pero se abrió otro frente con Israel en el sur del país. Pues Israel está conduciendo su propia guerra en contra de Irán en Siria. Que dice, son países externos. Pues no. Irán está intentando también tomar posiciones. El régimen de Assad de Siria, que va ganando esta guerra, junto con Rusia también, es aliado de Irán. Es chií, el régimen también. Y entonces, pues Irán está instalando bases también para cómo van puestos para el futuro, ¿no? Como cabezas de puente, bases de personal iraní ahí. Y hubo ahora sí un raid de aviones de Israel en contra de un presunto dron que habría cruzado un dron de Irán, que sale de Siria y va en las alturas del Golan, en Israel del norte. Entonces, pues Israel como reacción empieza a hacer incursiones aéreas la semana pasada. En, casi por Damasco, por la capital de Siria. Y va, pues bombardeando por ahí, tratando de buscar a los iraníes, a las bases. Bueno, hay reacción. Y tumban a un casa de Israel, que luego logra llegar al territorio israelí. No lo capturan, pero pues lo tumban. Y entonces hay ahí una, pues ya un conflicto prácticamente que se está abriendo y podría ser muy peligroso para el futuro. Entonces, entre dos potencias regionales, soportadas por Irán por Rusia, Israel por Estados Unidos, otra vez en otro escenario de Siria, ¿no? Entonces, y si Estados Unidos no quiere un papel activo ahí, entonces el futuro es ver cómo Israel logra negociar con Rusia en realidad, no con Irán. Ya no con Irán, así es. Entonces, pues ahí está abriendo, hay que tener cuidado también. Vaya situación, digo, como si algo faltara en esta región de Medio Oriente, donde lo decíamos, la tranquilidad no es algo que esté todavía en el mapa, por hace mucho tiempo, ¿no? Digo, ya se tiene prácticamente catalogada esa zona como conflictiva. Pues Fabricio, estaremos pendientes. Vamos a ver qué nos deja el Tartamundos Político para la siguiente semana. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nos vemos. Sí, vamos a mensajes, regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.